Hola, feliz inicio de mes para todos y todas. Este mes va a representar un gran descanso para todos, como una tregua en este proceso, porque este primer trimestre fue de mucho reinventarnos, de mucho introspectar, sanar y de liberar todos esos demonios, esas sombras, esas cositas que no nos dejaban avanzar. Entonces ya desde este mes de abril en adelante es trabajar mucho el merecimiento, la compasión, la conexión con nosotros mismos desde la fidelidad, desde la autovalidación, desde el amor propio. Entonces este mes vamos a trabajar profundamente sobre un aspecto en específico que nos va a invitar y nos va a llevar a que a partir del mes de mayo todo lo demás se aperture en un nivel de abundancia mucho mayor. Vamos a empezar entonces con el signo de Aries. El signo de Aries necesita hacer un proceso bien, bien, bien profundo de conexión consigo misma. Aries deja de buscar afuera, deja de buscar consejos afuera y si vas a pedir consejos pues busca un consejo fiable. Ten presente y ten en cuenta que una persona que te pueda aconsejar es un ser que tú puedes ver que vibra y que vive en coherencia. Observa primero cómo es la vida del otro para ver si está en armonía y de esa manera puede darte un consejo. Pero sobre todo, sobre todo, sobre todo es necesario que te conectes con tu ser y más allá del deber ser, del sistema, del complacer a los demás, es que tú te conectes con tu fidelidad interior y sepas generalmente lo que tu ser interno te llama a llevar a cabo. Seguimos con el signo de Tauro. El signo de Tauro para este mes tiene una gran tarea y es hacer un proceso de evaluación bien especial donde puedas reconocer si realmente estás cumpliendo tu misión de vida. Enfócate, reorganízate y si te estás desviando de ese cumplimiento de la misión de vida pues nuevamente encáusate porque eso es lo que te va a dar la abundancia y la prosperidad. Nunca dejes de lado esa misión, recuerda que esa misión es eso que tú podrías hacer por el resto de tu vida sin recibir un pago. Obviamente siempre va a haber una retribución porque cuando llevamos a cabo los procesos coherentemente, siempre la consecuencia va a ser la abundancia en algún aspecto. Entonces replantéate, escúchate, sienta en tu corazón y reconoce si ya es hora de dejar algunos lugares, algunos espacios, si de pronto te desviaste del camino para que te vuelvas a encauzar. El signo de Géminis entonces es muy importante, Géminis, que generes un proceso de conexión y expansión con el deseo. Y ese deseo es lo que te va a permitir reconocer si vas por el camino adecuado o no. Por eso es muy importante permanecer atento a las señales. Géminis, Géminis, para este mes pida ayuda angelical por todos lados. Pídele a los ángeles que te muestren de manera tangible, consciente, a prueba de dudas, de ego, de mente, a prueba de todo que puedas tú. Reconocer esas señales, que las puedas identificar y que esa guía te sirva para continuar en ese camino de expansión que estás llevando a cabo. Es un tiempo propicio para llevar a cabo negocios, inversiones, iniciar tu propio negocio, emprender. Entonces ánimo y pide todas las señales porque el universo, el cielo y los ángeles están de tu lado para darte esas señales. El signo de cáncer tiene una gran tarea para este mes y es reprogramarse mental y emocionalmente. En cáncer llevamos mucho tiempo pensando en negativo y cuando pensamos en negativo se nos dificulta de alguna manera generar creaciones desde lo que deseamos realmente. Tiene que haber una coherencia entre el pensar, el sentir, el actuar y el visionar. Si todo el tiempo estás con la queja, energéticamente vas a crear un campo áurico que le va a decir al universo, mándenme más de esto, que es lo que necesito. Hasta que te satures y digas yo ya no quiero más eso. Pero no es necesario llegar a un nivel de saturación en el que sufras cáncer, piensa positivo. Todo lo que tú reconoces como algo difícil, tormentoso, conflictivo, desalineado, inarmónico, vas a hacer el ejercicio de buscar el lado positivo de eso. Cuando tú buscas el lado positivo, inhalas, exhalas, liberas todo eso que no te gusta, el caos que genera a ti determinada situación, ¿sí? Y piensas en lo positivo y agradeces porque lo estás trascendiendo. Cuando tú cambias el pensamiento y la forma de expresarte y te conectes con un estado de gratitud, todo a tu alrededor va a cambiar. Entonces, ánimo en ese pensamiento positivo, cáncer. Para el signo de Leo, tenemos una tarea que me encanta porque es trabajar las relaciones interpersonales y la relación con tu propio ser. Entonces, para este mes necesitamos observar cómo nos estamos llevando con las demás personas. Si nos cuesta, si las estamos juzgando demasiado, si queremos estar solos, si las personas nos están estorbando, si todo el tiempo estamos mirando el defecto en el otro, qué es lo que el otro me genera a mí, ¿sí? Y mirarlo como un espejo para hacer un proceso de crecimiento personal donde puedas identificar que finalmente no es el otro, sino lo que el otro despierta en ti para invitarte a sanar. Vamos a conectarnos con esos maestros, les vamos a dar gracias, vamos a estar en conexión de amor y vas a empezar a trabajarte profundamente para reconocer cuáles son esas limitaciones, esos estados limitantes que entorpecen o enlentecen tu camino para que de esa manera los trascendamos y abramos en expansión todo lo que deseas crear y materializar. Seguimos con el signo de Virgo. Virgo para este mes tiene una tarea muy importante y es conectarse con la alegría. Es un mes para estar feliz, contento, relacionarse con los demás, danzar, comer rico. Es necesario, Virgo, que hagas ese proceso para mantener la frecuencia energética muy elevada, porque para el mes siguiente tienen cosas maravillosas, pero solo esa puerta se abrirá si tienes una frecuencia energética vibracional muy alta. El signo de Libra está en ese momento maravilloso de merecimiento y apertura. Pide todo lo que quieras, todo lo que quieras desde un nivel de amor, conciencia y desde el deseo de tu corazón y desde el llamado del ser. Todo lo que pidas se te va a dar. Eso sí, es necesario reconocer si realmente lo que estás pidiendo lo necesitas para tu proceso espiritual o es un deseo de él. Para que no nos confundamos y no tengamos estados de frustración. Haz el mapa de los sueños nuevamente, relee el mapa de los sueños, todo ese proyecto de vida, escríbelo si no lo tienes listo. Y ahí, conéctate, por qué deseas cada cosa, qué es lo que te va a ofrendar el cumplimiento de cada deseo, cómo deseas sentirte, hacia dónde vas, para que de esa manera tengas una claridad en lo que deseas y haya una certeza y un equilibrio y haya una fortaleza a nivel emocional, mental, espiritual frente a esos deseos y que de esa manera esa energía del intento, que es la energía que confabula esos tres ítems, pues se fortalezca y genere esa energía en expansión para que pueda hacerse realidad. Entonces, pide, pero pide con conciencia, para que todo se dé de la mejor manera. Escorpio. Escorpio, para este mes lo lograste. Vas a tener una gran lluvia de abundancia en eso que has venido trabajando. Es el tiempo de recoger la cosecha. Pero recuerda que recoger la cosecha implica volver a sembrar y abonar lo que está sembrado que aún todavía no ha florecido. Entonces, mucha gratitud, conéctate con la gratitud, con el compartir, con el merecimiento, con el reconocer todo el trabajo realizado, todo lo que has llevado a cabo ahora y que ahora viene con más fuerza y abundancia para entrar en una dimensión diferente de libertad. Entonces, te sientes libre emocionalmente, mentalmente, económicamente, físicamente. El signo de Sagitario, entonces, tiene también una tarea bien especial que está asociada al dar y recibir. Reconoce si estás dando más de la cuenta para que no generemos estados de interferencia. Es necesario que evaluemos si después no estamos recibiendo demasiado pero no queremos dar. debemos tener un equilibrio perfecto entre el dar y recibir. No desde el pensar o desde la creencia del ego que dice que yo doy, pero tengo que recibir. No. Sino que, ¿qué es lo que yo voy a dar al otro? Conciencia, sabiduría, sí, pero no interferir, porque entonces eso ya sería generar una escasez en el otro y en ti mismo. Vas a observar si estás dando con sabiduría, con luz, con coherencia. Y al mismo tiempo, si estás en la capacidad de recibir todo aquello que el universo y los seres que tienes a tu alrededor están ofrendando. Seguimos con el signo de Capricornio. Y este mes Capricornio tiene una gran tarea y es ya cerrar ciclos. Es tiempo de dejar aquello que está bloqueando, interfiriendo, que está impidiendo que avances en el camino. Tú lo sabes. Hay veces nos hacemos los que no sabemos, pero en el fondo de tu corazón sabes que es lo que te molesta y que sientes que te está impidiendo avanzar en el camino. Entonces vas a hacer una evaluación de tu vida, de las personas que te rodean, de los lugares donde permaneces. Y desde ese punto y desde ese nivel vas a reconocer a quién hay que decirle no más muchas gracias o a qué lugares debemos decirle muchas gracias por lo aprendido, me retiro y voy a abrir un lugar diferente. Entonces, mucho ánimo porque estamos en proceso de limpieza con el signo de Capricornio y ese proceso de limpieza va a implicar dejar muchas cosas para poder vaciar esa vacina y que esa vacina esté abierta y disponible para recibir todo lo que viene para ti en los próximos meses. El signo de Acuario necesita trabajar este mes mucho la fidelidad interior, escucharse a sí mismo, ser sincero contigo mismo. Es decir, independientemente de la opinión de los demás, independientemente de lo que los demás esperan de ti, concéntrate en ti y ser sincero. ¿Qué quieres vivir? ¿Qué no quieres vivir? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué no quieres hacer? ¿Con quién quieres compartir? ¿Con quién no quieres compartir? ¿Dónde quieres estar y dónde no quieres estar? Y lo vas a expresar. Es una tarea de poner límites saludables para que de esa manera puedas dejar de perder energía porque en ocasiones estás perdiendo mucha energía por ser complaciente, pero finalmente te estás mintiendo a ti mismo y le estás mintiendo a los demás y eso no genera una energía de abundancia, por el contrario pierdes la energía, te sientes cansado, te sientes limitado. Y signo de Pisces es el momento en que te tires al abismo. Te aseguro que antes de llegar a las fuerzas, las alas van a despegar y van a volar. Entonces ve por eso que tanto deseas, ya no esperes más, no le des más largas porque entonces se va a bloquear esa energía de expansión y materialización que se está expresando en este tiempo y desde ese nivel pues no queremos vibrar, lo que queremos es fluir, materializar, crecer exponencialmente. Así que ánimo y ve por eso que deseas sin miedo. El universo está de tu lado para todos los procesos de creación y manifestación. Bueno, entonces me despido aquí. Hemos terminado todo este proceso del horóscopo. Les recuerdo que estamos aquí para apoyarlos, para acompañarnos. No vivan los procesos toros. Todo lo que les pueda estar costando aquí hay un espacio para ustedes, para poderlos acompañar de una manera más personalizada, para poderlos guiar, para hacer sanaciones, descodificar aquello que está costando desterrar de la vida, recodificar aquello que nos está costando atraer y manifestar. Entonces démonos ese regalo de vivir más armoniosamente, recibir las ayudas y pues continúen viendo el canal y haciendo todos los ejercicios que vamos poniendo ahí que sí que nos ayudan a elevar la conciencia, la frecuencia vibracional. Gracias por compartir el canal, gracias por las visualizaciones. Es una alegría para nosotros poder este mes de abril cobrar la consulta en 160 mil de ustedes a sus visualizaciones. Ya lo que YouTube ha pagado para que ustedes también tengan un beneficio de esto. Continúen entonces activando las visualizaciones, compartiendo el canal con muchas personas para que podamos expandir en conciencia, para que podamos crecer, para que podamos avanzar y evolucionar. Y de esa manera entonces generar una conciencia colectiva más amorosa, más fluida y más abundante. Es mi regalo desde mi corazón y parte de mi visión ayudar a que cada ser encuentre su abundancia práctica y su abundancia personal. Entonces, siempre bienvenidos, estamos aquí para ustedes, todo lo que necesiten, háganoslo saber. Si quieren aprender temas específicos, escríbanos por el canal que nosotros todo eso lo vamos a ir mirando y lo podemos ir implementando. La idea es que cada vez más estemos empoderados, fuertes, felices, abundantes, conscientes, plenos. Muchas, muchas gracias y que Dios los bendiga. Chao. Chao.